Sí, mira, el tema de las leyes de ingresos por ley, ellos deben entregarla más tarde, el 31 de octubre, aquí al Congreso del Estado, y nosotros tenemos hasta el día 15 de diciembre para aprobarlas. El tema, hoy en día, desde el año pasado, ya se ha venido presentando que nosotros les hablamos a los presidentes municipales, después de que ellos las presentan aquí, nosotros hacemos una reunión con los asesores para empezar a revisar estas leyes. Posterior a eso, nosotros hacemos venir a los presidentes municipales uno por uno, para que nos platiquen un poquito más allá de su municipio y poder ver cómo podemos apoyarlos. El tema, ya estuvieron todos, sí, ya estuvieron los 39. Aquí lo interesante de esta visita es no tanto que nos enseñen los números, porque como les digo, nosotros ya los hemos revisado con los asesores, y el tema es que ellos a veces nos dan algún otro dato de su municipio que nosotros podemos dar.